En la pista, lote número 60, son 11 hembras de levante, el peso total para ellas es de 1.980 kilos, peso promedio para cada una, es de 180 kilos, procedentes de Puerto Boyacá, la base es de 6.500 pesos por kilo, pesadas a las 10 y 37 de la mañana, lote número 60.